A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 5 de noviembre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos un registro con el comportamiento de las tendencias para los diferentes marcos de tiempo, donde el cambio más relevante en el periodo semanal se presenta en la acción de Celsia. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Celsia, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, abandonando la zona de soporte que teníamos indicada en niveles de 3.800 pesos. Su primera resistencia para este marco de tiempo quedaría ubicada en los 4.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico que quedaría ubicado en niveles de 3.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, configura un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico semanal con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobrecompra. Su soporte permanece ubicado en los 1.300 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 1.400 puntos. Para este periodo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando una vela tipo peonza, y mantiene su resistencia semanal ubicada en los 39.300 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo, se mantiene ajustada a los 35.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de BHI, con una fuerte volatilidad en esta semana, mantiene su soporte técnico cercano a los 280 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y resaltado con la sombra de esta última vela. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene en niveles de 320 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su resistencia semanal cercana a los 29.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 23.900 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de la BBC, con un soporte técnico semanal ubicado en los 9.000 pesos. Y una resistencia técnica ajustada a los 12.000 pesos. Para este periodo semanal, continúa su movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la demanda permanece en control. Y su resistencia en este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 9.000 pesos. La parte superior de este nivel, en cuanto a su soporte para este periodo, quedaría ubicado nuevamente en los 7.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Canacol, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 12.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte para este periodo semanal. En este marco de tiempo, continúa su movimiento bajista. Seguimos nuestro informe técnico para este periodo, con la acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde la demanda permanece en control. Y su resistencia más cercana para este periodo, se mantiene ubicada en los 16.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte, para este marco de tiempo, se mantiene ajustada a los 11.700 pesos. En este periodo semanal, continúa su movimiento lateral. Índice de fuerza relativa, buscando ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control, y algunas señales técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. La acción rompe la zona de soporte que teníamos señalando, ubicada en los 1.700 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría cercano a niveles de 1.600 pesos, demarcado por estas velas yuxtapuestas, y que quedó resaltado con la sombra de esta vela del mes de agosto. En cuanto a su resistencia, quedaría demarcada en niveles de 1.960 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que conserva como zona de soporte niveles de 2.380 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 2.700 pesos. En este periodo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta cambios en su panorama técnico. Su resistencia semanal se mantiene en los 70.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 53.000 pesos. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia semanal ubicada en los 20.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 18.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia semanal cercana a los 36.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que se conserva en los 27.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, con una resistencia semanal cercana a niveles de 2.500 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.100 pesos. En este periodo semanal, mantiene un movimiento lateral. La acción de ISA, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene su resistencia semanal cercana a los 18.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, continúa ubicado en los 16.500 pesos. Para este periodo semanal, se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia semanal ubicada en los 82.500 pesos, demarcado por los máximos históricos alcanzados por la acción, y un soporte técnico cercano a los 63.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas, como el índice de fuerzas relativas, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico semanal ubicado en los 64.000 pesos, y una resistencia técnica para este periodo, ubicada en los 73.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, mantiene su soporte para este periodo ubicado en los 408 pesos, nivel que detallábamos para los últimos informes, y una resistencia cercana a los 480 pesos. En este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia semanal ubicada en los 36.200 pesos, y se establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 32.600 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. La acción de PEI, con una resistencia semanal ubicada en los 8.100 pesos, y un nivel de soporte técnico ajustado a los 6.600 pesos. Ya muy cerca a su bema de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, con una resistencia semanal ubicada en los 15.000 pesos, y un soporte técnico que se conserva en los 11.400 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para este periodo semanal, continúa su movimiento lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Alda Vivienda, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este periodo se conserva en los 17.000 pesos, y una resistencia ajustada a niveles de 20.000 pesos. En este periodo semanal, continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia semanal ubicada en los 13.400 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 12.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, donde la demanda permanece en control, y algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este marco de tiempo se mantiene en niveles de 20.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 8.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 7.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, se mantiene su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, el que conserva como resistencia a niveles de 11.000 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 9.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co y le recordamos al correo electrónico. Gracias.